Gracias, presidente. En el debate sobre el Estado de la Nación, el 25 de febrero de 2014, en nombre de mi grupo parlamentario, le planteé al presidente del Gobierno que la protección de los niños y niñas frente a la violencia y la exclusión, la pobreza y la discriminación debiera de ser reconocida como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico español. Le di entonces en aquella intervención 2.826.549 razones, que son los niños españoles que viven bajo el umbral de la pobreza. Hoy quiero insistir con los mismos argumentos, pero con nuevos datos sobre esa misma cuestión, sobre esa misma preocupación que ha de tener entidad política, que no estamos hablando de una cuestión de carácter sectorial. Unicef acaba de plantear, acaba de darnos a conocer también unos nuevos datos. El Fondo Extraordinario para la Lucha contra la Pobreza Infantil en España, de 17 millones de euros que se aprobó, suponen dos euros año niño por menor identificado en situación de pobreza. Una cantidad, presidente, que usted comprenderá que está claramente por debajo de las necesidades de la pobreza infantil en España. Otro dato importante. De los 28 Estados miembros de la Unión Europea, 21 poseen prestaciones universales por hijo a cargo. 21 de los 28. España no está entre ellos. España no posee esa prestación. Sería interesante, creo yo, que usted nos conteste si piensa instaurar al Gobierno esa prestación universal. Porque, en fin, cuando uno ve los datos, cuando uno ve el cuadro que seguramente usted conoce y que no voy a enseñarle porque no se trata de que me hagan una foto con el cuadro, España se sitúa en el tercer país por tasa de pobreza infantil de la Europa de 28, siendo el segundo país de los que no posee prestación universal. Como cuando le planteé esta cuestión en aquel debate que he citado, usted se remitió, me dijo en su réplica, que, en fin, que no estaba de acuerdo con lo que le decía, pero que, sobre todo, creía que esa no era una cuestión que yo tendría que abordar en el debate. Y me dijo que cuando, me dijo textual, cuando habla usted de la pobreza infantil, lo único que le voy a decir es que mejor no entro en su intervención sobre ese asunto. Me dijo más, me dijo, mejor véase usted en televisión. Por eso le pregunto hoy, ¿cree usted que el Gobierno está haciendo lo que debe en esta materia? Sin duda alguna, esta es la cara más amarga y dolorosa de la crisis económica. Y la pobreza infantil es un objetivo transversal en el Plan de Acción Nacional para la Inclusión Social que hemos aprobado recientemente y que está dotado con 136.000 millones de euros. Estará presente en los distintos ejes y objetivos específicos que conforman las 240 medidas previstas. Se incorpora no solo ese fondo extraordinario de lucha contra la pobreza infantil al que usted acaba de hacer referencia por importe de 17 millones de euros. También se incorporan los programas de urgencia social a las convocatorias subvenciones del IRPF. Hemos aprobado y estamos aplicando ya el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, dotado con más de 5.000 millones de euros para los próximos cuatro años con 120 medidas. Haremos todo cuanto las posibilidades presupuestarias nos lo permiten, porque coincide con usted en que es un tema de una enorme importancia. Y si tenemos recursos suficientes, pondremos en marcha una vez más la prestación universal por hijo a cargo en nuestro país. Muchas gracias. La política y gobernar es optar. Si tenemos recursos, tenemos recursos si ustedes priorizan estas políticas. O sea, es una decisión suya. No le podemos echar la culpa. Gracias, señora diputada.